¿Para lo que ven? Sí, ya sé que no se conoce Pero a mi amiga lo ha hecho ¿Para qué les digo? ¿Qué? No sé, ya qué piensan ¿Cómo? Es que no es nada ¿Qué piensan? ¿No? ¿Cómo puedes情ar en hash browninhas? ¿Tienes que quieras? No, es que es lo que me gusta ¿Isto quiero dar el deporte de ella? ¿Sí? Mi amor pues, tú lo haces Me gusta el deporte Tú ves, tú ves, tú ves No, 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 no. No, 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 no. en fin, en fin... en fin en fin le voy a ir a atender a la edad están en el aire y no lo leyes ya tiene que ser que el amor carreo carreo vale el piso en el que en el camino en el camino es que sepa la es que no 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 ok ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias por ver el video!